Esta mañana, ¿qué criterio obtiene esta mañana? Mi nombre es Katia Torres Morales, soy estudiante de la Universidad Nacional, me graduo el día de hoy de bachiller en educación, con énfasis en educación rural, primer segundo ciclo. ¿Qué ha significado para usted este proceso? Es un logro sumamente valioso y ha sido de mucho esfuerzo también porque lo valoramos como estudiantes, como padres, como familia, como miembro de comunidades indígenas y realmente para mí significa mucho tanto como logro de los compañeros. Ha sido muy emotivo también porque aún ha habido muchas dificultades, han habido muchos escalones, hay que subir, pero creo que los hemos logrado bien hasta el momento. Hay mucho por recorrer aún, pero creo que vamos por el buen camino. ¿Continuaría usted los programas de licenciatura? Claro que sí, claro que sí. De hecho, ya estamos llevando a la meta final, que es la licenciatura, ¿verdad? Y después de eso, pues me gustaría seguir llevando la maestría. Para mí es muy significativo todo lo que estamos haciendo y ha sido un logro realmente valioso. Y agradecemos a un grupo de personas que realmente nos han apoyado muy grandemente, ¿verdad? Nuestras familias, profesores y todo un equipo que está detrás de este canológico. ¿Qué opinan para usted del trabajo que hace la Universidad Nacional acá en el campo de la educación rural? Sinceramente ha sido un apoyo sumamente enorme, el apoyo que nos han dado a nosotros, ¿verdad? Ellos como profesores se han desempeñado enormemente en ayudarnos en cosas que hemos tenido que atravesar, ¿verdad? Nos han dado la ayuda, el apoyo. Sinceramente ha sido muy valioso, ¿verdad? Y por ese equipo tan grande, tan esforzado, es que estamos aquí donde estamos.